Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Ey, 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 ey Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason Love drunk got me floored Next Chanel back in my Porsche I shouldn't drop you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right I'm on me, I'm on Another chance for me to get you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get all the best Only one if you do it like that How you comin' and goin' is high, yo You run with my body, I know Uuuhu Malo, malo pero malo Te quiero pa' atrás y esa es malo Malo, malo, pero malo No están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Bien,willadra If that's the name of Chân pegado Wild ch DNF DAO AWLEANDO D Ent reglao Con night Chan Eh Con night Chan D MODERADAN Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet pool de Cristian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de Luna, de Mil pa' de Puerto Rico Después en United llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesa Damos pa' pasar la vida completa Tantos altos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Paso lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Paso lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me hagas de todo lo tuyo, baby Mataría por ti y me arriesgaría por ti, mamá Aunque me cuente banco, no hayan dinero Todo será fácil si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' que no seas todavía Cuando me trataba como todo un pendejo Y mira, no seas quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viajo Estás en mi mente, bebecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Paso lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Paso lo que pase